amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora sí continuamos hola qué tal amigos cómo están estamos aquí ubicados en mi antigua residencial y bueno pues esta casa que tenemos aquí enfrente sin duda alguna tiene unos acabados increíbles muy padres el piso por dentro es de cerámico ahorita lo van a conocer les puedo comentar que tiene cochera para dos autos quiero que pasemos les quiero comentar que en esta parte de arriba contamos con un domo para que no sé pues no se filtra algún humedado como tal no entrando a la casa contamos con el espacio amplio en lo que es la sala y comedor mano derecha al fondo tenemos lo que es la cocina equipada que ya cuenta con la estufa su campana su lavabo la estancia de la sala que cuenta pues con doble altura tenemos aquí un área de jardín muy práctico y de este lado tenemos lo que es el área de lavado techado a mí lo que me gusta de aquí es que aparte de que tenemos acceso por el lado de la cocina no está como que o sea no está encerrado sino en abierto pero a la vez techado y bueno pues por acá algo padre de aquí también es que contamos con una recámara en planta baja una recámara en planta baja y con un closet que tiene para poner ropa interior arriba para guardar más cosas y demás lo padre que tiene esta casa es que cuenta con una vista increíble aparte de que no tenemos vecinos enfrente tenemos varios lugares de visitas como podemos ver bueno vamos a salir para que vean pero bueno también contamos con baño completo aquí incluye el cancel el espejo y demás ahora quiero que pasemos a lo que es la planta alta aquí subiendo tenemos lo que es sala de televisión o igual pudiera ser algún como estudio o algo por el estilo por aquí contamos con la recámara principal que bueno pues tiene vista hacia el área común de aquí enfrente y por acá tenemos el vestidor vestidor y baño completo por acá tenemos otra recámara ahora sí que cada una podemos decir que cuenta con su propio closet y baño y la principal con vestidor aquí tenemos vista del jardín y por acá tenemos el baño completo de este lado tenemos lo que es un cuarto de blanco bueno más bien un vertedero perdón un vertedero muy amplio ahora sí que para poner así como escobas, trapeadores y para no estar subiendo y las escaleras aquí lo tenemos ya todo y bueno pues básicamente eso ha sido todo de la casa ahora sí que a continuación quiero que pasemos a las áreas comunes para que las conozcan la verdad es que vale la pena que las vean y bueno pues esta es su área común que les comentaba aquí afuera sin duda alguna esta casa está muy bien ubicada pero bueno sin más que decir acompáñenme a verla y bueno amigos pues nos encontramos aquí en la casa club de Viña Antigua que sin duda alguna pues ahora sí que es de las mejores y no es que la mejor de aquí de Aguascalientes que como podemos ver cuenta con alberca casa club canchas de tenis de fútbol de básquetbol ahorita vamos a pasar para que las vean acompáñenme bueno pues nos encontramos aquí en la entrada de la casa club que pues como podemos ver sin duda alguna pues es la mejor vamos a pasar entrando aquí al área al área de recepción contamos ahora sí que con mesas de billar y por acá tenemos un salón de eventos que como podemos ver al rato parece ser que van a hacer alguna reunión o un cumpleaños o algo de este lado tenemos lo que son canchas de squash tamaño reglamentario son dos aparte aquí tenemos pues ahora sí que un área donde podemos estar aquí tranquilos con la vista hacia la alberca tenemos todos estos camastros para disfrutar sin duda alguna amigos aquí en este fraccionamiento se vive como reyes la verdad quiero que vean nada más la vista que tenemos sus dos canchas de tenis la de fútbol que está de este lado esta es la área como principal tenemos aquí en viña antigua tres áreas comunes en total incluyendo esta pero bueno esta sería la principal como les digo contamos de este lado con su cancha de fútbol y al fondo de básquetbol ahorita la vamos a pasar a ver mejor desde otro ángulo tenemos lo que es este baños de hombre y mujer aquí adelantito vamos a pasar acá arriba para que vean todo lo demás antes que nada quiero que vean la vista que tenemos de la alberca contamos con el gimnasio de las pesas ya que bueno pues son dos gimnasios este vendría siendo el primero aquí tenemos lo que son cuarto bueno baños de vapor las bicicletas baños de vapor para hombre y mujer y bueno pues el gimnasio verdad este sería el gimnasio de cardio aquí tenemos pues un lugar para leer un libro tomar un café ya que como podemos ver acá acabamos de tener un librero verdad y por acá tenemos lo que es otro salón de eventos que bueno pues la única diferencia es la vista pero bueno aquí la verdad se recomienda mucho es de las mejores casas club que hay aquí en Aguascalientes bueno pues básicamente eso es todo ahora sí que espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó me pueden regalar un like compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos bueno pues eso ha sido todo yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta luego